Parte del reto de escribir canciones en la actualidad tienen que tener eso, catalizar ciertas conductas que se van deformando por el uso y que pasan a ser aberrantes. La forma de narrarlas es en tono que roce la fábula. Y eso permite una mayor inserción de la idea que transporta la rola, la canción o como la llames, hacia el oyente. Pero fíjate que en trinchera lo que más tiempo nos lleva es que la esencia de la canción tenga un concepto de unicidad con la forma estética de la canción. Y que las dos viajen en una molécula indisoluble. Cuando comenzó la pandemia estábamos tocando aquí en México en el Vive Latino, estábamos terminando la interminable gira de Discutible que nos llevó casi dos años y cuando nosotros sacamos un disco no tenemos, en general no componemos demasiado. Cuando termina la gira empezamos a componer. De hecho, la gira terminó el 20 de marzo de 2020, que fue el día que tocábamos en el Vive Latino. Que fue el comienzo de la pandemia, el comienzo de la cuarentena en Argentina y en casi todos lados. O sea que comenzamos a componer a partir de tal vez algún uno o dos meses después. De eso ahí se empezó a componer. Pero tiene que ver eso porque el disco lucha contra cuál sería el motivo que implica la vida. Y se lo trata de plantear permanentemente en las canciones. Pero ¿en qué sentido se lo plantea? ¿Vos sos dueño realmente de tu agenda que determina tu vida y el disfrute de tu vida? ¿O no? ¿O tu agenda está predeterminada por las condiciones sociales, las condiciones laborales y casi todas las macro conductas que te rodean y te permiten muy poca lección? Eso es una cosa que las canciones se lo plantean permanentemente. Entonces dice, si vos estás encerrado y comprimido dentro de esas macroacciones que determinan por fuera el curso de tu vida, ¿cuándo despertás? ¿Qué haces para tomar las riendas de tu propia vida y poder tener una vida plena? Plena no quiere decir el uso máximo del consumo del capitalismo. Sino una agenda por fuera de la determinación capitalista, razonalista, judio-cristiana. Que después de la pandemia hay como una necesidad del público, después de haber sufrido todo lo que generó todo ese proceso, entre las miles de cosas malas que generó fue el no poder ver un show en vivo, digamos, pero bueno, generó muchísimas cosas peores. Y bueno, esa represión de ver un show en vivo y de estar con gente y compartirlo y no tener que estar aislado en tu casa viendo una pantalla, creo que genera un plus de entusiasmo y de emoción en el público y eso obviamente contagia al artista que está en el escenario. El primer show, nosotros en la pandemia no hicimos ningún streaming, no nos parecía que tenía nada que ver con el espectáculo de la música que dábamos. Y el primer show que hicimos post-pandemia fue en Ciudad Juárez. Elegimos Ciudad Juárez porque es la frontera de nuestro lenguaje, el lugar más lejos que podés llegar desde Argentina, un lugar que jamás hubiésemos soñado, yo no hubiese soñado en mi infancia poder llegar a tocar ahí porque no existía eso. Inclusive ahora que volvimos a Ciudad Juárez a un festival y que recorrimos toda la gran parte de los estados de México y seguro en una próxima gira terminaremos de visitarlos porque realmente lo disfrutamos mucho y está nuestro público ahí también. federalizar la música en el lenguaje que le hacemos nosotros por todo México es un privilegio que se nos da como músicos no mexicanos, pero que casi somos músicos mexicanos, y que nos encanta. Y que, ¿sabés lo que te pasa también? Que vemos como reflexión que en gran parte pusimos nuestro grano de arena y ayudamos a construir este consenso de festivales actuales que no existían ni remotamente cuando empezaron a salir nuestros discos o nuestras primeras visitas, eran muchísimo más distintos, te diría. No eran con este apoyo comercial, esponsoreo de marcas. Que la industria funciona como una gran espuma que genera expectativa y después explota y no tiene más futuro, es como que es una burbuja. Y tal vez lanzar el disco así como vos dijiste, casi así como tirarlo, es como ponerse medio en contra de ese proceso que existe, que es de pompa de jabón, que tiene ahora, que se va generando una expectativa y después explota. Porque nuestra, como nosotros venimos de otro mundo, consideramos que las obras no duran un día ni una semana, duran años, 20 años, 50 años. Yo no creo que el rock esté pausado. Yo creo que, o sea, había una época donde gritar y hacer ruido era cierta forma de contracultura. Hoy en día quizás la vida moderna te grita tanto que me parece que la contracultura pasa por un lado que es un poco más como seductor, más lento, más bailable. Hay otras búsquedas musicales y otra forma de psicodelia. Digo, no sé si la podés llamar rock o no. El rock no es solo hecho con una forma de instrumentación. Mirá, la cultura rock terminó triunfando. En cuanto a que ya es mainstream para nuestras generaciones, para todos los que están acá no es algo ya contracultural, sino que es el lugar principal donde pudieron explayarse y pensar o desde dónde ser. Entonces, les es muy complicado a las generaciones nuevas captar el mismo sistema, la sensación de rebeldía o la sensación de ruptura que trajo en otras décadas. A partir de ahí se buscan nuevas formas de expresión que van por fuera de la cultura rock. Lo que empieza a pasar es que, bueno, cada vez es más difícil llamar la atención en la industria de la música popular por vías directas del rock. ¿Por qué? Porque la combinación de instrumentos que engendran casi lo dijo todo. A mí me parece que la música hoy en día se escucha más que nunca porque el acceso a la música, como vos decís, antes vos tenías que hacer cierto trabajo para conseguir música, tenías que conseguir plata para comprar el disco, eras joven no la tenías, era todo un proceso más trabajoso el hecho de acceder a música nueva. Con el tiempo la música está al alcance de un clic, por ende es un momento donde la gente está más cerca de la música, pero a la vez también tiene su lado, para mí el lado, no sé si negativo, el lado que no está tan bueno de eso es que hay una oferta desmedida de música todas las semanas, que la música tiende a ser más efímera, como que va pasando como si fueran, o sea, next, 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 como así, y tal vez las obras o los álbumes que uno se pasa tiempo trabajando, tal vez uno piensa que duran menos que antes, antes los discos duraban más tiempo, pero tampoco es una verdad absoluta, no sé, cada uno escucha música como quiere, tal vez alguien tiene un disco y lo escucha todo el tiempo, durante meses, y hay gente que escucha un tema una sola vez y no lo escucha nunca más, es muy personal la experiencia, lo cierto es que la oferta es permanente, desmedida y semanal. Y particularmente, ya no representa nada para mí el nombre, los nombres tratan de ser únicos en su origen, y después representan lo mismo que representa un nombre para vos, que ya te olvidás del nombre que te han puesto y cargás con él, ¿no? Lo que más te representa es tu obra definitiva, que hiciste con eso, que hiciste con ese nombre. Y en sí, lo mejor del nombre es que no hay otro igual, que en sí es único, pero las circunstancias que nos llevaron a encontrar ese nombre, sí, son esas, más o menos. Si lo hubiese podido cambiar todos los años, lo cambio. A mí el género, decir urbano, no entiendo bien qué es, pero para mí tiene que ver con el hip hop, o sea, es todo hijo del hip hop, salvo lo que tiene que ver con la música tropical, que yo ya no entiendo mucho, lo que es más tirando al reggaetón, y a la cumbia, y esas cosas. A mí me sale una pregunta, todos los que no hacen género urbano, hacen género rural. Sí, urbano. O conurbano, que... No sé, quizás seamos entre conurbano y rural. Hemos mezclado estilos, desde que empezamos, pero no hemos, ni creo que vayamos a colaborar con nadie. A veces, tiene que ver más con los algoritmos, que con otra cosa, eso es como que son casamientos de algoritmos, esas cosas. Se unen y se reproducen. ¿Piensan que es como pura estrategia mercadológica? Uy, qué bien definido. Algo así. También, pertenece al equipo. Estás en lo cierto. Si no lo hicimos hasta ahora, ¿para qué lo haríamos? Porque es un intento desesperado de querer que te quieran. Ya un intento bastante desesperado es hacer un disco. Muchas gracias. Muy de acuerdo. Imaginate, el otro sería un intento mucho más desesperado. Nos da orgullo y nos pone contentos que podamos tener discos que interpelen nuevas generaciones. Y para mí tiene que ver con que nosotros estamos siempre desafiándonos a hacer música que sea relevante para el momento en el que vivimos y eso tal vez resuena en generaciones que tal vez nacieron mucho después de que nosotros empezamos a tocar. Hablamos de que nosotros empezamos a venir a México en el año 95, 96, a tocar en antros, en un momento donde lo que él decía que no existía todo lo que existe ahora, los festivales, las facilidades para los grupos. Entonces, al haber comenzado a tocar en pequeños antros en esa época de los 90, haber llegado, creo que el primer auditorio lo hicimos con el disco anoche en 2005, 2006. Y desde ese primer auditorio siempre tocar en el auditorio es un orgullo porque es como tocar en un centro cultural importantísimo de esta ciudad y de este país.